Este espacio es auspiciado por la Facultad de Medicina de la Universidad Unida. Formando la importancia de obtener una buena salud, la Universidad Unida de las Américas proporciona información de mucho valor para ese propósito. El día de hoy hablaremos de algo no muy peculiar, pero sí muy común. El calambre es la sensación dolorosa causada por un espasmo muscular involuntario. ¿Qué significa eso? El músculo se endurece, se contrae. Solo en algunos casos es de gravedad. Puede ser a causa de una insuficiencia de oxigenación de los músculos o por la pérdida de líquidos y sales minerales, como consecuencia de un esfuerzo prolongado, movimientos bruscos o frío. Es por eso que traemos hoy este tema a colación. El espasmo muscular suele suceder después de un ejercicio intenso y con gran actividad muscular. Espasmos mientras están durmiendo es debido a una alteración de la irrigación sanguínea. Ejemplo, después de comer, la sangre fluye principalmente hacia el aparato digestivo más que a los músculos. Es por eso que debemos realizar un reposo luego de comer. En cuanto a los espasmos musculares asociados al ejercicio, popularmente se cree que son el resultado de la producción y acumulación de ácido láctico en los músculos. Para producir energía en las células, la glucosa es oxidada y de ahí podemos sacar la energía para ese músculo. En condiciones normales, el organismo está capacitado para absorber una cantidad suficiente de oxígeno para oxidar esa glucosa. Pero en caso de realizarse alguna actividad física prolongada, esta cantidad suele ser insuficiente. En ausencia de oxígeno, la glucosa se transforma a ácido láctico. Sin embargo, no se han encontrado pruebas fehacientes. Estudios más recientes muestran que la mencionada disminución de minerales o la deshidratación tendrían poca importancia en el desarrollo de los espasmos musculares. Una forma efectiva de prevenir calambres es hacer que el sistema nervioso central envíe un mayor número de señales. Lo que se logra es tirando el músculo. Esto explicaría por qué estirar los músculos antes y después de hacer ejercicios previene los calambres. El calambre se produce principalmente por fatiga del sistema neuromuscular y la misma se asocia no sólo a la práctica de ejercicio físico, sino al insuficiente descanso, alimentación y recuperación de cualquier actividad que se realice. Normalmente los calambres son provocados por una descompensación del equilibrio hidroeléctrico, es decir, que nos falta agua o sales. Por eso los alimentos ricos en potasio y magnesio van a prevenir los calambres al asegurarnos que su aporte en la dieta sea adecuado. Algunos alimentos son la banana, naranja, melón. Esos son ideales consumirlos antes de hacer el ejercicio. Además son fuentes importantes de potasio. Los alimentos ricos en calcio y magnesio serían los lácteos y sus derivados. Gracias. 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 Gracias.